Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del Peugeot 3008 DKR Maxi de Sebastián Lev que ahora está buscando nuevos propietarios bueno, como sabemos este prototipo lo utilizó el piloto francés en 2019 que fue precisamente la última vez que se disputó acá en Sudamérica el Rally Dakar junto a su copiloto, el monegasco Daniel Helena con él se alzaron al tercer escalón de la clasificación general y bueno, vamos a hablar un poco de aquello últimamente se subastaron coches bastante curiosos como el McLaren F1 o el Ford RS200 que tenían aproximadamente 5600 kilómetros también existen automóviles de carrera como el McLaren MP417 y el Peugeot 3008 DKR Maxi que está en este artículo noticioso se trata del ejemplar con el que compitieron el francés Sebastián Lev y el monegasco Daniel Helena en el rally más exigente y peligroso de los que existe en el mundo el Rally Dakar en el año 1019 cuando se disputó por última vez acá en América Latina este modelo posee un chasis tubular de acero suspensiones específicas y una carrocería hecha con fibra de carbono tan resistente como ligera porque el peso total del conjunto es inferior a los 1600 kilos el profulsor es un motor de 6 cilindros en V que tiene como potencia 350 caballos y que tiene 800 Nm como par toda esa artillería llega al suelo mediante una caja de transmisión secuencial de 6 velocidades y sorpresa a las ruedas posteriores a las ruedas traseras y curiosamente este no es un 4x4 bueno, luego del periplo Dakarino Dakariano, eso quería decir el 3008 DKR Maxi de Elena y Lev posee los colores de un equipo privado porque no pertenecía al equipo Peugeot Oficial sufría una importante actualización en lo que a suspensiones se refiere se cambiaron los trapecios, las bielas y los ejes de transmisión entre otras cosas lo que debería garantizar un plus de motricidad de la arena terreno sobre el cual este coche prototipo se mueve como pez en el agua hay que recordar que logró obtener la victoria en 4 de las 10 etapas de la versión 2019 del rally Dakar la empresa encargada de la subasta es una compañía francesa llamada Agut que como se puede imaginar sus expectativas de venta no son precisamente bajas las estimaciones iniciales hablan de un precio de salida que va a oscilar entre los 650.000 y 750.000 euros algo así como algo así como entre 450 y 550 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós comifuera chao 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 chao